Pasión, deseo, obsesión. El teatro Fernán Gómez se pone al rojo vivo con la señorita Julia, que es un drama escrito hace 200 años y que sigue estando al día. Es la relación imposible entre una gran dama y su criado que acaba en pesadilla. Al frente María Danes, reina de la comedia, mostrando su lado más desgarrado. Dos bocas que se buscan pero no llegan a juntarse, las manos agarrando fuerte el pelo. Pero esta es la pasión según el teatro. Madrid está lleno de carteles como este. Vamos a descubrir quién es la señorita Julia. Voy a ponerme por el medio, con vuestro permiso, porque creo que aquí saltan chispas entre los dos. Me caigo. Y está la ciudad llena de carteles vuestros. Arrebatados. Sí, sí, yo he visto alguno que otro. Lo que el viento se llevó. Sí, hay una tensión ahí que no se puede soportar. Le detesto como a las ratas, pero no me puedo separar de usted. Usted es como esas flores de otoño que arrastran la lluvia y las convierte en barro. Esto ya te dije. Qué bonito la cosa que te dije. Qué fuerte. Un criado siempre será un criado. ¿Pero quién eres tú por llamarme sucio, eh? Vosotros estáis aquí debajo, debajo de este suelo, señores. Es curioso este sitio, ¿no? Es bonito porque está en pleno centro de Madrid, pero estáis ahí como en el subterráneo. Sí, es especial. Y yo creo que hay que bajar abajo al teatro, que es un poco también lo que sucede en la función, ¿no? Que Julia baja abajo, que es donde está la cocina. Está la folclórica y el torero, la señorita y el criado, ¿no? Son básicos de las historias de amor. Y gente que quiere lo que no tiene. Ese eres tú. Este soy yo. Este señor es lo que se llama una arribista. Arribista de hacia arriba. Un trepa. Un trepilla de hoy en día. Y la utilizas a ella. Sí, la utilizo vilmente para mis intereses. Y ve a la señorita, se le presenta la ocasión de seducirla y, claro, no va a perder esa ocasión. Pudiendo salir de su condición de siervo, ¿quién no lo haría, no? Pierden los dos, ¿no? O sea, ninguno gana. Los dos salen mal parados. Los tiempos van pasando, pero parece que los seres humanos tampoco cambian muchos. No es que aprendamos. Está bien ver a la gente, además, en el teatro, expresar las pasiones tan fuerte, ¿no? Así que también es usted un mentiroso. ¿Y qué quería que le dijera? Algo tenía que contarle, ¿no? A las mujeres se les conquista con historias bonitas. ¡Conaya! ¡Mierda! Y ahora, y ahora ya le ha visto el lomo al halcón. No, no era exactamente el lomo. Qué ganas de verlo. Explícito todo, explícito. No, hombre, no todo es explícito. Hay esas, las corrientes submarinas esas. Explícito ahora. Es explícito, pero no es explícito así. Sí, luego te digo no, acto seguido, porque es que... Vale, me voy a ver el cartel. Y te lo digo. Sí, sí, míralo, míralo. Si es que ahí está todo. Toda esa anulación del alma en todos esos circuitos obsesivos que forman parte del ser humano, ¿no? También está eso en la Julia. Y eso también me apetece contarlo. Nuestras patologías, nuestras obsesiones. Nuestras cositas. Nuestro estrés mental. Nuestra cosita. Ella también hace uso de la autoridad, que su clase, que su bienestar y... Sí, 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 claro que hace uso. No, no, dilo, que quede claro. Sí que hace uso, claro que hace uso de su autoridad. Al principio... Es la erótica del poder. Claro, es la erótica del poder. Vosotros dos sois de cine, sois actores, sois de todo, pero decirme una palabra o una frase por la que os engancha el teatro, por la que habéis apostado por sudar en las tablas. Yo, el aprendizaje que te da, tanto como ser humano como actor. Yo, que es lo que más está vivo de los tres medios, por así decirlo, me da la impresión, es lo que más te hace sentir vivo.